Hola, bienvenidos al sorteo 6284, estamos en Cafeterito Noche y para hoy sábado 17 de septiembre nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra, tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos de emprendos. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Aquí está el resultado. El ganador es el número 7, 5, 8, 0. El resultado lo verificamos juntos. Ganador el número 7, 5, 8, 0, 75, 80 es el número ganador delegado. Eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en la Merced y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.